¿Qué tal chicos? ¡Wow! Hoy es otro nuevo día más en donde vamos a aprender mucho. Estarán viéndome ir a mis que ahora con este guardapolvo blanco estarán diciendo, ¿no chicos? Pues hoy vamos a ver un tema muy interesante en la clase de ciencia y ambiente, ¿ya? En donde pues hay una persona que cuando tú te sientes mal para saber qué es lo que tienes, vas donde quien, claro, donde el doctor para que te pueda explicar qué es lo que tienes, ¿no? Y pues el día de hoy voy a hacer eso. Para esta clase voy a hacer una doctora para cada uno de ustedes porque les voy a explicar de un tema muy interesante. Pero antes de eso vamos a dar la bienvenida a este nuevo día. ¿Está bien? Porque hoy es ya, ¿qué día? ¡Claro! Ya es miércoles primero de julio, chicos. Estamos empezando el primer día del mes de julio. El mes de julio que es el mes de qué? ¡Claro! Es el mes del aniversario de nuestro queridísimo Perú, ¿no es? Cada 28 de julio celebramos un año más de la independencia del Perú. ¡Qué bueno! ¿Están contentos? ¡Claro! Y hay que sentirnos orgullosos de ser peruanos y de vivir en un país donde todavía está, qué cosa chicos, la tranquilidad, la paz, ¿no es así? Todavía gracias a Dios nosotros acá en nuestro país. No hemos visto hasta ahora que hayan conflictos o hayan guerras, ¿no es así? Todavía estamos viviendo un ambiente de paz y de tranquilidad y es por eso que tenemos que dar gracias a Dios porque solamente por la gracia de él pues estamos viviendo este bonito tiempo. Aunque estemos enfrentándonos ante una pandemia, en algún momento, chicos, vamos a salir vencedores, ¿no es así? Entonces, le damos la bienvenida al día. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Quién me dice qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¡Claro! Estamos hoy día 1 de miércoles, 1 de julio del 2020. ¡Qué bien, chicos! Y este nuevo mes, pues, he venido de esta manera a presentarme ante ustedes como una doctora porque el día de hoy en la clase de ciencia y ambiente les quiero hablar o hacerles conocer sobre algunas enfermedades. No tengas miedo, campeón y campeona. Es muy importante que tú conozcas qué son las enfermedades. Está bien para que cuando se te presente tú no te asustes y pienses que te vas a morir. No. La mayoría de las enfermedades pasan por una etapa, por unos días en la cual se va manifestando más y más la enfermedad. Pero eso no significa que te vas a morir. No, no, mis amores. Va a seguir un proceso y si tú sigues las indicaciones que te dice el médico, ¿qué hagas? Pues vas a poder superar esta enfermedad. Ustedes saben que las enfermedades tienen, ¿qué cosa? Las enfermedades nos afectan a cada uno de nosotros y nos ocasionan diferentes malestares. Ustedes saben que en nuestra sangre tenemos a unos glóbulos muy especiales que se los glóbulos rojos que se encargan de qué? De defendernos de esas enfermedades que nos quieren atacar. Y para que esos glóbulos rojos nos puedan defender bien, chicos, ustedes tienen que alimentarse bien. Siempre yo, desde el momento que hemos empezado las clases, les he estado hablando acerca de que va a depender mucho también de nuestra alimentación para que esta pandemia no nos afecte. ¿Está bien, chicos? Así es que no nos asustemos y más bien ponte muy alegre porque vamos a conocer algunas enfermedades en la cual, pues, como les decía al inicio, nos va a ocasionar algunos malestares, pero que lo vamos a superar porque hasta ahora, pues, estas enfermedades que nos dan tienen cura. Incluso para prevenir algunas de esas enfermedades para que no nos afecte mucho, ¿qué pasa? Desde muy pequeñito, pues, todos los niños empiezan a vacunarse, ¿no es así? Ustedes, cuando eran muy pequeñitos, sus papitos, sus mamitas les llevaba hacia el hospital ¿para qué? Para que les vacunen. Es el lugar donde se recibían ustedes su vacuna, pues, se llamaba el lugar de las inmunizaciones. Ahí ustedes entraban a ese lugar y ¿qué hacía? La enfermera te pinchaba con una agujita ¿para qué? Para protegerte de estas enfermedades que vamos a hablar el día de hoy. Pero aún así no quiere decir que no nos va a dar esa enfermedad. No, ciertamente nos va a dar. Pero, como hemos recibido esa vacuna, nos va a ayudar a poder defenderlos más fácilmente y pasar esta enfermedad. Por ejemplo, solo te voy a hablar de cuatro enfermedades. ¿Está bien? Porque hay muchísimas. Pero voy a hablarte de estas cuatro principales porque son las más comunes, las que más se ven ahora. Vamos a empezar con lo que son las paperas. ¿Qué pasa en las paperas? Hay un aumento ¿de qué? De las glándulas salivales. Por acá están nuestras glándulas salivales. ¿Qué pasa, chicos? Esto empieza a inflamarse. Y esta enfermedad, pues, tiene una duración más o menos entre dos a tres semanas, chicos. No te va a dar de la noche a la mañana y se te va a inflamar. Va a seguir todo un proceso. ¿Está bien? Y su última manifestación va a ser cuando se te inflamen estas glándulas salivales. Vas a sentir acá como unas pelotitas y un dolor. Y uno de sus síntomas también es que hay mucha fiebre. Y esto mayormente se da en la infancia. Ustedes están en esa edad todavía, chicos. Incluso ustedes, cuando habrán estado el año pasado en la escuela o tal vez si hubiéramos estado este año en el salón, tal vez alguno de los compañeritos hubiera empezado a tener este mal. ¿Y qué pasa? Cuando empieza uno, pues, todos se contagian, chicos. Es una enfermedad muy contagiosa. ¿Y qué hacemos nosotras las maestras cuando se presenta este tipo de enfermedad? Pues le decimos al niño que le ha dado esta enfermedad que se quede descansando en su casa hasta que le pase. ¿Está bien? ¿Y por dónde ingresa esta enfermedad? Ingresa al organismo interno. ¿Por dónde? Por las vías respiratorias. ¿Ya, chicos? Entonces también es muy importante que tú conozcas a las paperas. ¿Qué es la información de acá? ¿Es la información de qué? De tus glándulas salivales. No tengas miedo. Y ahora que vas a saberlo, cuando te vas a estar muy tranquilo y vas a decir, me va a pasar. Será un momento de dolor, pero te va a pasar. Ahora, la otra enfermedad es el tarampión. Esta enfermedad es causada por un virus. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un proceso, chicos, de siete días y va a pasar. Cuando es viral, no es necesario tomar tantas medicinas, sino va a seguir por sí solo su proceso de siete días y por sí solo se te va a quitar este mal. ¿Qué más? Este tarampión, ¿qué cosa genera? Fiebre, malestar general, catarro, conjuntivitis. Está bien, campeón y campeona, no te asustes, ¿ah? Es para que tú estés informada o informado para que estés preparado cuando te dé esta enfermedad. Y tú, ya sabes que va a pasar un proceso y va a pasar todo esto. ¿Está bien? ¿Qué más? Al extenderse, genera puntos rojos, ¿dónde? En nuestra cara, en nuestro tronco y en nuestras extremidades. Eso te va apareciendo poquito a poquito así. Y aquí, diferentes puntos. Y esos puntos son de color rojo. Ahora, tenemos la enfermedad también de la varicela. ¿Ya? También igual la varicela es un proceso o una enfermedad viral. Que va a durar, como te decía, toda una semana, siete días, chicos. Y, pues, como la varicela. La varicela también te va a ocasionar malestar. También te va a ocasionar fiebre. ¿Ya? Y te van a aparecer como si fueran unos arpulliditos en la piel. ¿Ya? Y no te asustes tampoco. Eso también te va a pasar, campeón y campeona. Eso sí, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que quedarte en casa descansando. Si te dan cualquiera de esas enfermedades, ¿qué tienes que hacer? Quedarte descansando en casa. No vaya a ser que digas, no, estoy bien y quiero salir. No. Si te vas a exponer a la calle, puedes empeorar. Entonces, mejor es que te quedes en reposo en casa. Ahora, la otra enfermedad, ¿cuál es? La gripe también. Y ahora estamos en un tiempo donde hace mucho frío y justamente ese virus de la gripe es cuando ataca más en este tiempo de frío, chicos. Pero si nosotros nos cuidamos, nos abrigamos, nos alimentamos bien, pues no nos va a dar esta enfermedad. Pero es muy importante que sepas qué síntomas tiene. ¿Ya? ¿Y cómo es esta enfermedad? La gripe es una enfermedad respiratoria. Causada también, como les dije, a un inicio por un virus. Se contagia por las decreciones respiratorias. Por ejemplo, el toser, el estornudar. ¿Ya, chicos? O por las gotitas expulsadas, como les decía, por la tos o el estornudo. Generalmente produce fiebre, malestar general. ¿Qué habrás pasado tú, tal vez, por este mal, no es así? Pero lo bueno de todo esto es que gracias a Dios, como son enfermedades virales, va a pasar su tiempo y nos vamos a recuperar. Pero también va a depender de nuestro estado de ánimo, chicos. Y de nuestra alimentación. Porque si cuando vas a estar con cualquiera de estas enfermedades, tú vas a dejar de comer, por ejemplo, tus defensas se van a debilitar, tus glóbulos rojos no te van a poder defender, se van a debilitar y la enfermedad te va a durar muchos más días y la fiebre te va a seguir atacando con más fuerza. Porque en estas cuatro enfermedades, pues, su síntoma es la fiebre, el malestar del cuerpo, chicos. ¿Y tú quieres seguir así? No, no es así. Entonces, va a depender de que te alimentes bien y te cuides. Y es lo que estamos haciendo ahorita, chicos. Para no enfermarnos, sabemos que esta enfermedad o esta pandemia se reproduce rápidamente cuando hay, ¿qué cosa? Agromeración de personas. Por eso no estás haciendo tú a la escuela. No estamos viéndonos en la escuela. ¿Por qué? Porque este virus ataca cuando hay ese agrupamiento de personas. Y entonces, para evitar esta enfermedad, como todavía no tiene cura, por eso es que hemos evitado ir a la escuela o a las calles o a los lugares de diversión, chicos. ¿Ya? Pero no estén tristes. Va a pasar todo esto. Seguramente ya va a llegar también, ya están buscando ya una vacuna contra esta enfermedad y todo va a volver a ser normal. Está bien, mi campeón y campeona, ¿qué te pareció la clase? ¿Te gustó? ¡Qué bueno! Entonces, ahora vas a ponerte a desarrollar las diferentes hojitas que tenemos para la clase de hoy día. Lee bien y ahí incluso están algunos dibujos de cada una de estas enfermedades. ¿Está bien, chicos? Son varias, ¿ah? Solamente estamos viendo cuatro, las más comunes. ¿Está bien? Entonces, nos seguiremos viendo en esta siguiente clase, chicos. ¡Gracias!